Para los crepillos utilizaremos huevos, harina, leche, también azúcar, un poquito de anís, levadura y azúcar glas para decorar. Y para la crema de limón, limones, también un poquito de maicena, azúcar, huevos y mantequilla. Y los crepillos, para que vayamos ya saliendo de duda, son una especie de buñuelos. Vamos a traer cuatro huevos para la masa de los crepillos, porque vamos a separar las claras de las yemas. Cuenco frío para montar las claras, mucho más fácil. En este voy poniendo claras. Para montar con la batidora, ya sabéis, montar en definitiva es introducir aire dentro, se va poniendo esponjoso. El objetivo es que vaya entrando mucho aire, que vaya entrando aire y lo vais notando porque van saliendo burbujas. Y cuando veis que ya empieza a estar ahí casi montado, en este momento, veis que ya empieza a estar casi montado, es cuando añado, voy añadiendo la mitad del azúcar. Más o menos, a ojo, ¿eh? Lo ponemos ahí, un poquito más, ahí. Mitad del azúcar y sigo montando. Ese brillo que empieza a tener es el que nos dice que tenemos ya las claras montadas. Tenemos aquí las yemas y el resto del azúcar. Lo ponemos ahí. Le voy a poner ahora leche, simplemente ponemos aquí la leche. La he hecho así, ahí, con cuidadito. Un vaso. Yo le echo como una cucharada sopera, ahí, de anís. Y mezclo, mezclo. Y ahora añado harina. Mezclo, aquí, y levadura. Aproximadamente levadura, una cucharilla de café. Mezclo hasta que no haya grumos. Y una vez que tiene esta textura, ¿qué hacemos? Pues mezclamos claras con esta masa. Movimientos envolventes, ya sabéis. Ahí. Y del fondo hacia arriba, voy mezclando. Mezclamos, mezclamos, de abajo hacia arriba, para evitar que ese aire que tenían las claras se nos escape. Y cuando tengamos bien mezclado, dejamos reposar, como os comentaba, entre 15 minutos y media hora. Nosotros estamos ahora haciendo la crema de limón. Voy a, aquí no hay que separar las claras de las yemas ni nada, simplemente cuatro huevos y azúcar. Vamos a empezar a mezclar. Mezclo, cuando tengamos una mezcla homogénea, añado el siguiente ingrediente. Una cucharada sopera, más o menos, de maicena. Si no pusiéramos la maicena, la crema se nos cortaría en el fuego. Así. Y ahora vamos a poner limón, el jugo colado del limón. Un vaso, más o menos, unos 200 gramos, y ralladura de este. Por eso es de limón. Así. Y añadimos un poquito de ralladura de limón bien lavado. Un pelín, solo la parte amarilla, la parte blanca no nos interesa. Vertimos. Aquí. Aprovecho bien, le damos temperatura. Y vamos moviendo. No tiene misterio. Una vez que espese, añadiremos la mantequilla. Mira, en este momento, vemos que ya está hirviendo. ¿Veis? Ya la maicena no espesa más una vez que hierve. Añadimos la mantequilla y a fuego suave la vamos mezclando. Vamos a volcar aquí. Vamos, cremita. Lo ideal es que la vamos a tapar, pero ya sabéis, cubriéndola para que no forme costra. Corto. Y con mucho cuidado hacemos así y lo vamos a poner encima justo. Nos traemos la masa, la hemos dejado reposar, le doy un meneo suave para que se integren otra vez todos los ingredientes. Vamos a coger uno. Mira, ¿veis? Es cremoso. Y ponemos, a ver qué tal. Vamos a esperar. A ver qué tal. Este empieza a esponjarse un poco. Gracias a las claras, gracias a la levadura, empiezan poco a poco a esponjar. Vamos echando otro. A ver qué tal. Vamos y haciéndolo, le iremos dando la vuelta. Mirad, le voy a dar la vuelta a este que echamos primero. A ver, a ver, pórtate bien. Ahí. Y ahora, ¿veis cómo va saliendo del aceite? Va esponjando. Apartando ya los últimos crepillos, azúcar glass. Echamos un poquillo aquí. Vámonos. Y hacemos así, suave, suave, suave. Mira, 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 mira.